Famosos que creías mexicanos y ni siquiera latinos son, así como lo escuchas. Estas famosas celebridades han sido adoptadas por el público mexicano sintiendo los propios. Sin embargo, y a pesar de todo el cariño y el éxito que han alcanzado en suelo azteca, no son de aquí. Algunos realmente te sorprenderán. Belinda, la cantante de Zapito, nació en España en el año 1989 y aunque tan solo vivió ahí hasta los 4 años, ya que posteriormente se mudó con su familia, logró alcanzar poco tiempo después el éxito en México, aunque por sus venas no corre sangre azteca. Angélica María, conocida por todos como la novia de México, la verdad es que esta famosa actriz y cantante es estadounidense, ya que nació en Nueva Orleans, Luisiana. Aunque eso sí, posteriormente se nacionalizó mexicana. Ludwika y Dominika Paleta. Convirtiéndose en una de las actrices más queridas de México, ya que empezaron su carrera a muy corta edad, lo cierto es que las hermanas Paletas llegaron al mundo en Polonia, Europa, donde pasaron sus primeros años de vida hasta que una oferta de trabajo de su padre las llevara directamente a suelo mexicano. Ana Lajevska. Quizás su apellido ya te dé una idea de dónde es esta chica, y es que la famosa actriz pasó la mayor parte de su infancia en Ucrania, Europa, país donde nació en el año 1982 y donde comenzó a tomar clases de violín, instrumento con el que, a su llegada a México, lograría abrirse las puertas en el mundo de la actuación. Con tan solo nueve años, Ana se convirtió en una figura pública, formando parte del ambiente artístico en México. Actualmente habla tres idiomas, inglés, español y ruso. Angelique Boyer. La actriz se ha robado el corazón de los mexicanos gracias a sus impresionantes actuaciones, y aunque ha vivido prácticamente toda su vida en México, debido a que llegó a este país cuando tan solo tenía dos años, lo cierto es que ella nació en Europa, más específicamente en Francia. Mauricio Ockmann. Conocido por haber participado en múltiples producciones mexicanas, pero sobre todo por su matrimonio con la hija de Eugenio Derbez, Aislin Derbez, el actor realmente nació y creció en Washington, Estados Unidos. Javier López Chabelo. Mejor conocido como el amigo de todos los niños, el gran actor y comediante no es mexicano, sino estadounidense, ya que Chabelo nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Illinois. Cuando cumplió 18 años, fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos, y en aquel entonces sirvió en una base de San Diego, California, mudándose posteriormente a México, donde viviría el resto de su vida. Definitivamente todos estos famosos lograron cumplir el sueño americano, pero en suelo mexicano, ganándose al mismo tiempo el corazón de todo un país que decidió adoptarlos. ¿Y a ti cuál de estos casos fue el que más te sorprendió? ¿Cuántos de estos famosos creíste que eran mexicanos? ¿Cuántos de estos famosos creíste que eran mexicanos? ¿Cuántos de estos famosos creíste que eran mexicanos? ¿Cuántos creíste que eran mexicanos?